Una banda de rock es algo que no puede escapar al capitalismo. Hola, Mariano. Tengo un tema nuevo. ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. Ya lo grabamos. ¿Lo tomo ahí? Yo lo toqué. No, no, lo toqué yo. Te quería dar una sorpresa, ¿sabés? Hasta grabamos un videoclip. Mirá, mirá. Es tiempo de decir adiós. Es momento de partir. Tranca, todo va a estar bien. Es lo que te toca vivir. Tenemos que bajar los costos. Entenderos, yo te pido. Anda, recursos humanos. Ya está listo tu despido. Oh, 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 sos un costo laboral. Oh, 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 sos un costo laboral. Es como un tema homenaje, ¿viste? Porque no te vas de la banda ahora. No, sí, sí. Porque, ¿sabés qué? Cambiándote vamos por un bajista tercerizado, ¿no? Logramos bajar el costo de los aportes sociales. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Woo! Y además el consumo de electricidad de tu equipo. Porque al tercerizado lo absorbe todo. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Yeah! Y además, bueno, los gastos de drogas en el camarín. Ya que eso es un palo, pero da mierda. Ojo, nosotros no estamos en contra de la droga, ¿eh? Pero sí estamos a favor de la rentabilidad. Con todo eso tuvimos una ganancia de 1.2. Ganancia neta. Así que, ¿sabés qué? Estás despedido. ¡Woo! 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 ¡Yeah! Y me encanta decirlo. ¡Woo! ¡Woo! Esto es lo que te corresponde por los coros en la banda. Coro del estribillo. Coro del estribillo. Conciencia, conciencia. Buscamos eficiencia. Tres pesos. ¡Woo! 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 De hasta dos segundos. Un peso con 34. Plus por... ¡Woo! 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 Es mensual. Ya tenés un básico de 500 pesos. Bueno, acepto. Yo quiero conservar el trabajo. Bueno, entonces... Listo. Sí, bueno. Te bajo a 400. ¿O tenés miedo? Tengo miedo de perder el trabajo. Ah, tenés miedo. Bueno, entonces te lo dejo a 300. Bueno, bueno, acepto. Claro, mejor conservar el trabajo que pelear por el salario. SEO Gutiérrez lo deja claro en este tema. Me duele una muela y no me llena de amargura. Porque eso me recuerda a que tengo dentadura. Mi novia me engaña pero a mí no me importa. Porque eso me recuerda a que tengo novia. No hay que preocuparse por horarios a destajo. Eso es mejor que no tener trabajo. Yo me pongo feliz con un sueldo bajo. Porque esa es la prueba de que tengo un trabajo. ¿Lo aceptás? Sí, bueno. No importa, te despido igual. Me encanta decirlo. ¡Woo! ¡A! ¡Woo! ¡A! ¡Woo! ¡Aaah! Jóvenes por dioseos, la banda de SEO Gutiérrez. Rentabilidad y sustentabilidad en una banda de rock. Estás despedido. Me encanta decirlo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!